¿Qué es la licencia de obra mayor para la construcción de una nave comercial para el supermercado? Y en junio del 2011, a petición de los interesados, se concedió una prórroga, porque ya se agotaban los tres años que dice la ley, para poder construir y como no se había construido, se pidió una prórroga que se concedió para tres años en junio del 2011. Después, en febrero del 2012, hay un informe de la policía local desaconsejando la propuesta de girar a la izquierda por el aumento de peligrosidad. Ahora, en el pleno de octubre del 2013, hay una moción conjunta de los grupos políticos del Partido Popular y de Izquierda Unida sobre la autorización de obra a esta empresa para que giraran a la izquierda, que con la mayoría del pleno se aprobó. Yo lo que me pregunto es qué hacen que no estén haciendo el líder, porque ya está aprobado eso, ya pueden girar a la izquierda. ¿Cuál es el problema ahora? Lo que sí es cierto es que si el pleno en octubre aprobó la autorización del giro a la izquierda, no menos cierto es que en noviembre del 2013, en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, se aprueba la viabilidad para poner un centro comercial, un supermercado, en otro punto distinto al que hasta ahora se había dicho en el polígono de los jarales, para la misma empresa. Esta empresa, por lo que se ve, por lo que tenemos que deducir, está buscando mercados, como cualquier otra empresa, está buscando sitios donde situarse y tal. El problema que nosotros vemos es que ahí hay unos compromisos que no nos quedan muy claros, entre particulares, porque algunas licencias vienen pedidas, aunque es para el supermercado, vienen pedidas por el dueño de los terrenos, no sabemos lo que habrá pactado este señor con los que quieren poner el supermercado, ni sabemos tampoco el Partido Popular qué intereses tiene en este sentido, ¿no? Porque es que nosotros tendríamos que estar preguntando qué hacen que ya no han comenzado la obra. Si el impedimento era el giro a la izquierda, bueno, pues ya está aprobado por pleno, aunque sea una barbaridad, en eso no nos vamos a entrar. Pero hay un pleno que lo ha aprobado, tiene la mayoría izquierda, unidad y Partido Popular, ya pueden ustedes girar a la izquierda, ya tenía que estar empezando la obra. Que les va a caducar también la licencia esta de los tres años, la concesión que se hizo de la prórroga de tres años, ¿no? Pero, claro, nosotros no tenemos que aquí hay otras cosas que no conocemos, que desconocemos y que no se nos están explicando correctamente. Porque, claro, cuál es nuestra sorpresa cuando la Comisión de Medio Ambiente, cuando esto se prueba en octubre y en noviembre, se lleva a la Comisión de Medio Ambiente la viabilidad para construir un supermercado en otro punto de Linares, pues no tendrá esta empresa muy, muy claro qué se iban a poner allí, ¿no? Eso es lo que yo quiero transmitir y parece, bueno, parece patético que tengamos que estar todos los días hablando de esta historia cuando la razón no tiene nada más que un camino. Las licencias están otorgadas desde el año 2008. Y si el problema era el giro, ya pueden girar. Pues que empiecen las obras, ¿no? Lo que pasa es que, como vuelvo a repetir, como he dicho anteriormente, no sabemos los intereses que hay detrás de esto entre el dueño, el propietario de los terrenos, el Partido Popular, etcétera, 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 ¿no? Porque es que otra explicación no vemos, ¿no? Al gobierno de la ciudad o al gobierno de la Junta o al gobierno de la nación se llega con trabajo, con esfuerzo y con responsabilidad. Y no haciendo lo que están haciendo ya el Partido Popular, diciendo que en Linares la empresa viene y se va porque no la damos y se facilita por parte del ayuntamiento, se facilita la implantación en Linares, implantarse en Linares, todo lo contrario. Prueba de ello es que incluso, volviendo otra vez al mismo tema del líder, no solamente se facilitó, se le entregó la documentación pertinente y la licencia para que empezaran la obra, sino dimos alternativas a ese giro, que eran bastante mejor. Yo, personalmente, estuve hablando con el gerente y así lo expuse en el pleno. El gerente veía que era mucho más viable lo que el ayuntamiento decía, y es otra alternativa no haciendo el cruce por la entrada a Bélez, sino dando la vuelta a la gasolinera por la nueva calle de apertura, donde va al mismo sitio. Por lo tanto, le dimos oportunidades, le dimos alternativas y le dimos todo aquello que era para implantar el líder en Linares. Pero, ¿qué es lo que pasa? La realidad es otra, hombre. La realidad es que, efectivamente, como cualquier empresa, hace un estudio de mercado y ese estudio de mercado da que ese no es el sitio idóneo para montar el líder. Y, como no es el sitio idóneo, pues tiene conversaciones en otros sitios. De hecho, me consta que había una petición también por parte de donde está ahora mismo ubicada la Renault. Dicho sea de paso, los propietarios saben ustedes quién son. Y, por lo tanto, yo veo aquí, detrás de todo esto, yo veo que hay algo más. Y hay algo más porque yo me pregunto qué interés personal tienen algunos concejales del Partido Popular, insistiendo con el tema del giro, que era lo que impedía que el líder se montara aquí. ¿Qué interés? Si hay alternativas. ¿Y qué interés se aprueba en el Pleno? Pues no veo el interés a no hacer que ellos sepan que ese giro, sabiendo la información que tiene y contraviniendo lo que es la ley de carreteras, conlleva que la implantación del mismo, ellos sabían perfectamente, porque lo que hicieron en el Pleno fue una pantomima. En el Pleno lo que hicieron fue una pantomima aprobando eso, sabiendo que si eso se da, eso se llama prevalicación, porque hay un informe contradictorio y, además, contraviene también la ley de carreteras que impide en esa distancia hacer ese giro. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos hablando ya de que estamos en pre-campaña, que hay que decir no sé qué, que hay que decir no sé cuánto, que el Partido Socialista en el Gobierno no es capaz de traer empresas ni facilitar todo lo contrario. Se está facilitando todo lo posible, lo imposible. Lo que se diga al Partido Popular es qué es lo que están haciendo ellos. Porque esto es de todo. A ver si el día 22, que es el día reivindicativo en Linares, nos vamos a poner en la pantallica nada más para luego seguir diciendo que el Partido Socialista es el culpable de que no vengan aquí. Lo que está en la oposición tiene también la misma responsabilidad que el que está gobernando. Velasco, la ciudad y trae empresas también. Que me digan ni una sola gestión que se haya hecho desde Sevilla, con gente que tiene representación en Sevilla o en Madrid. Por lo tanto, al Partido Popular desde aquí, desde el grupo de los PSOE y como secretario de Organización le digo que la campaña va a ser larga. Estamos ya casi en pre-campaña, pero no empezamos a hacer algo que eso no beneficia a nadie, perjudica a la ciudad de Linares. Sacar bulos y sacar mentiras, con mentiras no se puede llegar a ningún sitio. El trabajo es el que después los ciudadanos y ciudadanas de Linares darán el respaldo para mantener el trabajo como estamos haciendo, creo, honestamente, dejándonos la piel en el empeño de que Linares salga adelante.